A todos nos ha pasado lo mismo. Cuando estás listo para cerrar sesión en tu cuenta de ID de Apple, olvidas tu contraseña. Sabemos que esta puede ser una situación muy frustrante. Este es el canal de Tenorset. Estamos aquí para ayudarte. Para solucionar este problema, existen tres formas de abordarlo. Bien, comencemos ahora. Método 1. Eliminar Apple ID en la configuración del iPhone. Primero, abre su cuenta de Apple ID en Ajustes. Desliza hasta el final de la página. Haga clic directamente en la opción Contraseña olvidada para que pueda recuperar, verificar y cambiar la contraseña de su Apple con solo ingresar la contraseña de su dispositivo. Si no puede recuperar la contraseña, vaya a Configuración. Abra su cuenta de Apple ID en Ajustes. Haga clic en Inicio de sesión y Seguridad. Aquí puede cambiar la contraseña de su Apple ID. Si su dispositivo no tiene configurada una contraseña de pantalla de bloqueo, deberá realizar una verificación en dos pasos para realizar el cambio. Método 2. Eliminar Apple ID de la App Store. El siguiente método le permite cambiar su Apple ID y descargar aplicaciones sin tener que salir de su cuenta de Apple ID. En Ajustes, hay dos maneras de afrontar esta situación. Primero, debe abrir su cuenta de Apple ID en Configuración. Luego seleccione Contenido y Compras. Desde aquí puede cerrar sesión en su cuenta de Apple ID en la App Store. Por supuesto, también podemos hacerlo sin operar en Ajustes. Primero, necesita abrir la App Store y haga clic en su avatar en la esquina superior derecha de la interfaz. Ahora, deslice hacia abajo la interfaz hasta llegar al fondo. Aquí también le sirve la opción para cerrar sesión en su cuenta de Apple. Luego, puede iniciar sesión en otra cuenta y descargar las aplicaciones que quiera. Método 3. Eliminar Apple ID sin perder datos. Este método eliminará el Apple ID con 4UKEY y no se perderán datos. Puede conseguirlo siguiendo el enlace en la descripción del vídeo. Ahora conecte su dispositivo al ordenador y haga clic en Confiar cuando el dispositivo aparezca en el cuadro de confianza. A continuación, puede ejecutar Tenorshare 4UKEY en su ordenador. Una vez que se abra, seleccione Eliminar de Apple. Elija salir de Apple y haga clic en Comenzar a eliminar. Tiene que esperar un momento. Ahora haga clic en Comenzar Jailbreak después de leer las precauciones. Haga clic en Comenzar la instalación. Después de esperar un rato, ingrese una cuenta y contraseña para un Apple ID que ya tenga y conozca la contraseña. 4UKEY enviará un código de verificación al número de teléfono móvil asociado con esta cuenta. Después de completar, haga clic en Confirmar. Una vez cargado, haga clic en Ver tutorial. Ahora, abra la configuración. Haga clic en General. Haga clic en VPN y Gestión de dispositivos. Haga clic en App del desarrollador. Seleccione Confiar en el desarrollador y luego abra la aplicación Dopamine en su escritorio. Seleccione Jailbreak. Elija el gestor de paquetes Sileo y complete el Jailbreak. Después del reinicio automático, espere un minuto para que se genere Sileo en el escritorio. Algunos dispositivos pueden requerir que establezca un nombre de usuario y una contraseña en la terminal durante el proceso de Jailbreak. Por favor, ingrese uno. Tiene que esperar un momento. Ahora, abra Sileo en su escritorio. Haga clic en Buscar. Ingrese Open SSH. Haga clic en Open SSH. Haga clic en Obtener. Haga clic en Añadir a la cola. Haga clic en Confiar y todavía necesita esperar un tiempo. Una vez instalado, conecte su dispositivo a la computadora para remover el Apple I. Bien, ahora todos los ajustes están hechos. Su cuenta de Apple I también ha sido eliminada, pero todos sus datos están todavía allí. Puede iniciar sesión en una nueva cuenta para utilizar el servicio completo. Estas son todas las formas de eliminar el Apple I. Gracias por ver. Si le ha gustado este vídeo, denos un like y suscríbase a nuestro canal. Si tiene preguntas sobre otros temas relacionados con Apple, no duden en dejarlas en la sección de comentarios. Las responderemos todas. Gracias de nuevo por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!